¡Ey! Soy Hiper y os di la bienvenida a un nuevo episodio de Estereotipos de Skins, esa sección que trata de adivinar vuestro comportamiento según los píxeles que os equipéis a la hora de jugar. Algunos seguro que pensabais que ya me habéis olvidado de esta saga, porque habéis preguntado por ella en los comentarios de todos y cada uno de mis vídeos, pero no, la voy a seguir subiendo más o menos a mitad de cada temporada. Si esta vez he tardado un poco más que de costumbre, es porque quería esperar a que saliera la skin de Naruto, ya que era un personaje que de veras que no podía dejar fuera de esta entrega. Si por algún caso le has llegado a este vídeo sin conocerme, te estarás preguntando ¿Qué es esto de Estereotipos de Skins? En Fortnite, los estereotipos son la imagen mental que tenemos de un jugador con solo ver el aspecto que lleva puesto, o sea, su nivel de habilidad, comportamiento en la partida y en ocasiones, hasta su personalidad. Por ejemplo, muchos asocian a los superhéroes blancos con personas cuyos padres llevan ya 7 divorcios a sus espaldas. Sin embargo, que exista un estereotipo no quiere decir que todos los jugadores que usan esa skin se comporten de esa manera. Simplemente nosotros esperamos que así lo hagan, aunque luego haya excepciones. Y antes de comenzar con los estereotipos, os recuerdo que si usáis el código hiper-youtube al comprar en la tienda de Fortnite o en la de Epic, no solo os crecerán los glúteos, sino que estaréis apoyando muchísimo al canal, haciendo que pueda seguir dedicándome a esto. Como no podía ser de otra manera, comenzamos el episodio hablando de la colaboración más esperada de la temporada, el Ninja Naruto. Fans de la serie y otakus del anime, estos jugadores están dentro de absolutamente todas tus partidas, como si se hubieran clonado. No son especialmente buenos construyendo o editando, pero sí que tienen una puntería decente, especialmente con los kunai explosivos que siempre llevan en el inventario. Les encanta jugar con amigos y es frecuente verles junto a los demás personajes de la serie, con los que hacen un equipo muy poderoso. Kakashi es el más fuerte del escuadrón, Sakura será la encargada de llevar las curas y Sasuke se peleará con Naruto para ver quién consigue más eliminaciones. Entre combates, lo que más les gusta es spamear el gesto de Naraneng, aunque si no lo tienen les bastará con ir diciendo alguna frase de la serie, como el famoso de veras o vaya que sí, lo que a veces hará que sus compañeros de equipo sientan vergüenza ajena. Están convencidísimos de que Naruto es mejor anime que One Piece, Jojo's o Attack on Titan, y se enfadarán mucho si les dices lo contrario, aunque seguramente no hayan visto ninguna de estas series. Se dice que lo que más les gusta de Fortnite son las llamas, porque al igual que Naruto, tienen mucho relleno. En segundo lugar tenemos a otro personaje que también protagoniza su propia serie, estoy hablando de Jinx. Estos jugadores son fans de Arkane y por supuesto de League of Legends, juego que dicen odiar pero al que por alguna razón no pueden parar de viciar, aunque lleven años sin salir de plata. Debido a su adicción no tienen mucho tiempo para jugar Fortnite, pero sin embargo han aprendido a construir y editar muy rápidamente, llegando a dar guerra hasta los más veteranos. Los Jinx son amantes de los explosivos, y les encanta usarlos para destruir estructuras enemigas. Su lugar preferido para caer es el paralelo, ya que ahí pueden conseguir tanto el lanzacohetes como la minigun, sin duda las dos armas que mejor manejan y con las que causan auténticos destrozos. Cada vez que consiguen una kill se emocionan demasiado, y van como locos en busca de su próxima víctima, lo que a veces les cuesta la partida. Otro problema que tienen es que son jugadores bastante tóxicos, si pierden pondrán excusas y le echarán la culpa de sus errores a sus compañeros de equipo. Se enfadan muchísimo, pero por ahora lo único que han roto es su futuro laboral. Dejamos atrás al Joker de Riot Games para irnos con la versión de Batman que más me habéis pedido, la que ríe. Unos de los jugadores más crueles que encontrarás en Fortnite. Se divierten con el sufrimiento de otros, y se pasarán toda la partida buscando maneras creativas de torturar o humillar a sus rivales a la hora de acabar con ellos. Aunque tampoco te creas que lo pasarás mejor siendo su compañero, sino todo lo contrario. Estos Batman no solo tratarán de matarte por caída a la primera oportunidad, sino que además te dejarán luchando solo para luego llegar en el último segundo y robarte la kill. Eso si es que no tratan de quemarte vivo junto a tu enemigo, ya que su especialidad son las luciérnagas y las trampas reforzadas. Como son fans de DC, sus víctimas favoritas son otros personajes de la franquicia, y usarán la risa de burro cada vez que acaben con alguno. Además, si ganan la partida, emitirán uno de los sonidos más perturbadores que existen. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues el Chapulín Colorado, sin duda la colaboración menos esperada de esta temporada. Amantes de la serie de Chespirito, los chapulines no solo no son hábiles construyendo o disparando, sino que además son muy miedosos y suelen huir de las batallas, pero por alguna razón ganan bastantes enfrentamientos. Algunos dirán que es suerte, pero yo creo que simplemente no contaban con su astucia. De hecho, puede parecer que son extremadamente torpes, pero según ellos, sus movimientos están fríamente calculados. Es más, tienen un sexto sentido para detectar cuando hay un enemigo cerca, y son capaces de mantener la calma hasta en las situaciones más estresantes. Además, si su rival tiene poca vida, no dudarán en partirle la madre con el chipote chillón, ya que siempre lo llevan equipado. Son unos compañeros de equipo ejemplares, y siempre acudirán al llamado de sus amigos cuando estos estén en peligro, diciendo lo siguiente. En episodios anteriores de Pescando con Hiper, tuvo lugar la esperada batalla de pesca contra Miguelillo. Tras vencer en dos de las tres pruebas, nuestro querido pescador se alzó con la victoria, demostrando una vez más quién es el rey de los pescadores. Ha costado lo suyo, pero al final hemos dejado bien claro que soy el mejor pescador. Ahora que he recuperado mi cuerpo, acabaré contigo de una vez por todas. Lo siento, ecologista, pero oficialmente se ha acabado la primera temporada. No da tiempo a más conflictos. Entiendo. ¿Te vienes a comer algo? Venga va, conozco un sitio en acantilados donde hacen un salmón muy rico. Después de esta pequeña pausa, vamos con la primera skin del episodio que no es una colaboración. Midas Sombrío. Estos jugadores son fanáticos del lore de Fortnite, en especial de todo lo relacionado con Midas, y llevaban esperando esta skin desde Fortnite Mers del año pasado, el cual por cierto les pareció el mejor hasta ahora. También echan mucho de menos la temporada 2 de este capítulo, ya que les encantaban los personajes y lo de infiltrarse en las bases para conseguir armas míticas. Hablando de armas, son letales usando sus fusiles, y en especial el de tambor, el cual esperan que vuelva pronto al juego. Es cierto que son agolentos construyendo y editando, pero lo compensan con su inteligencia, ya que siempre tienen un plan malvado para derrotar a sus rivales y ganar la partida. Cuando no están jugando a Fortnite, están viendo vídeos de Jorge Isaac 115 en bucle, lo que está empezando a preocupar a sus amigos. Tened cuidado. Volvemos a las colaboraciones con otro favorito del público, Eduardo Elbroncas. Fans de las pelis de Venom y de Marvel en general, estos jugadores extrañan mucho a los simbiontes, ya que desde que los quitaron ganan muchas menos partidas. Y es que aunque los Eddie tienen un nivel de construcción y edición bastante decente, dependían tanto del simbionte a la hora de eliminar a sus oponentes que nunca practicaron mucho su puntería. Son personas un poco bipolares, normalmente juegan de forma calmada e inteligente, pero cuando se transforman en el Venoso se vuelven muchísimo más agresivos, rusheando a todo lo que se encuentre en delante y abusando de todo tipo de armas de corto alcance, sin importarle su propia seguridad. De hecho, si ven a un carnoso, lo perseguirán hasta que uno de los dos muera. Al igual que en la película, este último es ligeramente más poderoso, así que nuestro amigo Eduardo lo tendrá complicado para ganar. En séptimo lugar tenemos a la protagonista de Resident Evil 1, Hablo de Jill Valentine. A estos jugadores les encanta ponerse a prueba. No solo juegan arena frecuentemente, sino que a veces también se meten ellos solos contra dúos, tríos y escuadrones en los modos normales, ya que creen que es una de las mejores formas de mejorar. Tras muchos años jugando a otros shooters, los Jill han desarrollado una gran puntería, sobre todo con pistolas o escopetas, y es muy raro que fallen un solo tiro. Se podría decir que son supervivientes natos, y de hecho casi siempre llegan al final de la partida, pero tienen una gran debilidad, las ventanas. Estos objetos les traen malos recuerdos, y luchar cerca de una hará que no se puedan concentrar en la batalla. Por último, que sepas que hace muy buen equipo con Chris. Sí, ese tipo con unos bíceps más grandes que su cabeza. Hablando de cabezas, nuestro próximo personaje la ha perdido por completo. Me refiero a Juan... Digo, a Fabio Crindulce. Estos jugadores son de lo más loco que te puedes encontrar en el juego. Quizás sea por su abuso del azúcar, pero son incapaces de quedarse quietos ni un solo momento, y van a por el enemigo a la primera oportunidad, lo que suele salir mal. Hace mucho que superaron el nivel 200 y consiguieron los estilos del pase, pero siguen obsesionados con hacer desafíos y subir niveles, ya que también son adictos a la experiencia. Puede que no sean muy buenos jugando, o que estén mal de la cabeza, pero son unos buenos compañeros, tanto dentro como fuera del juego, y su objetivo siempre será echarse unas risas con sus amigos. A los que luego descuartizará y se comerá junto a sus cereales. Hablando de cereales, me temo que es la hora de tomar mi batido de avena, así que vamos acabando el episodio, no sin antes dejaros con los estereotipos rápidos. Naruto, pero humilde. Di la verdad, solo la compraste porque venía en el mismo pack que Sasuke. Dime que te gusta Disney sin decirme que te gusta Disney. Estás deseando que llegue ya la skin de Spiderman. Esclavizaste a tus amigos por una skin que apenas vas a usar. La típica persona que odia la música actual y se cree especial por escuchar temas de hace décadas. Se gastó sus ahorros para la universidad en un dibujo de un mono y ha sido víctima de por lo menos 3 estafas piramidales. Le gusta jugar de Medic en Team Fortress 2. Le gustan mucho las plantas. También le gustan las plantas. Espera, las patas. Leí mal. Cree que la ciencia alemana es la mejor del mundo. Este también es fan de yoyos. Su objeto favorito, las vendas. El suyo, pues no sé, porque nadie la usa. Otro pescado más. Otro estilo. No puede ser. No, no, no. ¿Y el mono? ¿Y el mono para cuándo? Y me temo que hasta aquí ha llegado el episodio número 18 de Estereotipos de Skins. Espero que os hayáis divertido. Recordad que mi idea es sacar una sola edición por temporada, así que tened paciencia. Además, también podéis dejar vuestras propias sugerencias de estereotipos y si me gustan, los podría poner en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta el final. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! ¡Gracias!